Puntual, justo los que pagan puntual quieren que venga el formal, el que mejor se maneja esos son los que si quieren los que no quieren son los que están más jodidos y los más chichas son los más informales pero quieren su liga quieren su liga así pues pero por eso pedimos tú el mejor el mejor organizado, el formal no, tú no regresas pero tú no, tú me complicas la vida porque tú pagas impuestos tú eres demasiado formal para mí para qué quieres regresar bueno, esa es la intención para jugar pero para qué quieres regresar si son informales los demás para qué regresas en unos que son chichas para qué regreso porque creo yo que a partir de un decreto de urgencia para mí, es lo que pienso yo cambió radicalmente la cosa en el fútbol peruano porque se van cinco directivas cinco que han llevado a estos clubes llamados históricos a esta situación no, no, no estas cinco van a cambiar el resto van a seguir te aseguro que estas cinco se transforman en sociedades anónimas te aseguro que con el tiempo esto pasa a manos de nuevos capitales y que el ciclo aunque en el comercio entonces que la San Martín es verdad, están en la junta de credores es verdad Pacheco y Alarcón con absoluta viveza se ha metido a creo yo que el decreto de urgencia para mí marca o podría marcar un antes y un después entonces que la San Martín vuelva desde abajo pues que suba, que suba y va a llegar y puede en un año vuelve pero si está en primera y está pidiendo que lo remita no está en primera renunció a la primera bueno, pero se fue de la primera ahora está pidiendo su readmisión pero pues y ahora y ahora como está pidiendo lo que está sin manos mías yo te tengo que admitir o no yo, mis clubes Burga ah bueno ya te lo expliqué que Burga no puede ya te lo expliqué Burga Burga se lo que le ha hablado al pueblo peruano entonces dile a Burga entonces pues ok, tu maestro y tu sensei Burga ese es el que maneja el pueblo peruano y que toda la vida lo ha defendido ya te te retiro no, no, no nunca lo ha defendido no, no, no no, no si lo ha defendido siempre no, no cuando los he acusado no te va a permitir no te digo ¿por qué le va a ofender a Burga? ¿por qué tendría que defender a la Burga? Burga me paga a Burga me conoce ¿por qué la has defendido? yo creo que no a ver, a ver dile eso a Burga pues directo pero tú lo apoyas lo defiendes no, no lo defiendo ¿cómo que no lo defiendes? por favor Silvio tanto, tanto tanto, tan hombrecito te crees dile a Burga eso pues llámalo a Burga y dile su cara de eso no, yo escucho tus comentarios no lo defiendes siempre lo defiendes no hables de tercero siempre lo defiendes no, no, no no te va a permitir eso y la gente es testigo acá no lo te va a permitir dice la Burga de eso le falta ese respeto a Burga si a mí me da la gana que trabaja esa saburita bueno, dime, dime ¿qué problema hay? vamos a la pausa y no trabaja más ya no trabaja más ya no trabaja más ya 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 regresamos con Gonzalo Núñez en exitosa deportes